Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas las personas que nos están siguiendo en este conversatorio sobre el documental La Energía de los Pueblos? Tengo el gusto y también el honor de estar aquí acompañado por diferentes personas, diferentes historias también, que justamente han tenido cercanía de alguna manera con la realización de este documental, o quizás no solo la realización, sino también en otros territorios están pensando o están haciendo algunos proyectos o algunas cuestiones sobre energía que se hace desde las comunidades o desde los pueblos, ¿no? Yo no quiero dar un concepto de eso, quizás lo iremos platicando, porque a mí también me da la duda, ¿no? De cómo llamar estos procesos, ¿no? Como energías alternativas, soberanía energética, energía desde los pueblos, con los pueblos, ¿no? O sea, como que aún no sé bien, pero esperemos que en este conversatorio podamos ir respondiéndonos algunas cuestiones, algunas preguntas, y que se sientan en libertad las personas que nos miran para poder hacer sus interrogantes, comentarios y todo. Bueno, yo ya con todo este choro me presento, yo me llamo Adrián López Angulo y colaboro con el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios, el CITSAC, el cual es un espacio de producción de conocimiento propio, también es un centro que busca generar una creación de capacidades e incidencia política que promueve y refuerza procesos de comunicación y telecomunicaciones comunitarias indígenas en el mundo. Buscamos atender a una necesidad creciente de que las comunidades rurales indígenas e indígenas puedan definir formas de apropiación tecnológica que les permita acceder a los beneficios que se logra a partir del acceso, uso y apropiación de las herramientas de comunicación y tecnologías, ¿no? Dicho de otra forma, el CITSAC busca ser un centro que no tenga centro donde repensemos de manera colectiva, conjunta, formas de hacer investigación que no necesariamente son cercanas quizás a la academia, pero que están teniendo alto impacto dentro de la vida comunitaria y dentro de procesos comunitarios. Si me permiten también, voy a presentar a las personas que nos acompañan, ¿no? Específicamente voy a empezar con María Combe, que es de la colectiva La Sandía Digital. Y bueno, María creció en los Alpes franceses en los años 80. María Combe es fotógrafa, guionista y directora audiovisual, egresada del Centro de Investigación en Cine y Video, Argentina. En 2009 se especializó en la realización documental en la Universidad de Pontiers, Francia. Desde ahí se apasiona por la narración de procesos colectivos y luchas sociales, buscando cultivar la mirada como un gesto poético y político, así como formas diversas de hacer cine. Ha estado trabajando en la producción audiovisual y formación para distintas productoras y asociaciones civiles en Argentina y Francia, antes de integrar la colectiva La Sandía Digital en el 2017. Y La Energía de los Pueblos es su primer largometraje como directora. También nos acompaña Mónica Montalvo, que es directora de contenidos del documental. Y ella es antropóloga social por la UAM Iztapalapa, maestra y doctorante en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Desde hace más de 12 años ha estado trabajando en torno a los temas de defensa del territorio y comunicación desde la academia, en medios libres y junto con movimientos sociales. El tema de sus investigaciones ha girado en torno a las problemáticas y resistencias generadas por proyectos de represas en Jalisco, Nayarit y Puebla. Colaboró junto con el Comité Salvemos, Temaca, Acacico y Palmarejo del 2008 al 2014. Y como parte de la Comisión de Comunicación del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, MAPDER, desde el 2008 al 2018. Durante siete años fue parte del colectivo Libres Hijos de la Tierra y ha colaborado con otros espacios de comunicación alternativa. Desde el 2018 es parte de la sandía digital. Igualmente nos acompaña Sofía Alejandra García Pacheco, que ella es socia trabajadora de la cooperativa Onergia. También es ingeniera industrial con especialidad en logística por la Universidad Madero. Con 27 años ha trabajado en diversos proyectos de aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica y ha impartido talleres sobre temas enfocados en las energías renovables, cooperativismo y la soberanía energética. Actualmente es presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Onergia. Y Onergia es una cooperativa conformada por jóvenes que surge a partir de la preocupación de sus socios y colaboradores por el medio ambiente y la transformación social. Consideran que la forma en que actualmente se distribuyen los recursos, incluyendo los energéticos, es injusta y desigual. Por ello, creen necesario construir con la sociedad nuevas relaciones de producción y distribución de los mismos. Por tanto, se adhieren a los principios y valores del movimiento cooperativista internacional. Y ya por último, pero no menos importante, también nos acompaña Juan David Reina Rosso, de la Universidad Nacional de Colombia. Y él es formado en Ingeniería Industrial y Estudios Ambientales y del Desarrollo, docente e investigación del Grupo de Investigación en Tecnologías e Innovación para el Desarrollo Comunitario de la Universidad Nacional de Colombia. Y ha dedicado su vida profesional a reflexionar y actuar alrededor de la relación tecnología y sociedad, con algunas experiencias en Colombia, Perú, Brasil, Uganda y Nepal. A nivel del sector de energía, ha colaborado con comunidades indígenas de la costa caribe colombiana en procesos relacionados a la apropiación social de la energía solar. Además del mundo académico, ocupa su tiempo escalando y haciendo senderismo por los páramos colombianos. Buenísimo, pues, un poco son las personas que nos estarán acompañando. Un poco esto fue también por lo formal, buscando generar sus semblanzas, pero me encantaría que tanto desde La Santía como desde Energía con Sofi y Juanda, pues, se presentaran y nos dijeran un poco, pues, cuál es su relación con estos procesos de energías alternativas y cómo es que llegaron a interesarse por estos temas. No sé si quisieran comenzar las compañeras de La Santía. Después vamos con Sofi y después vamos con Juan David. ¿Les parece bien? Vaya. Moni, pues, si quieres empiezo y me completas, ¿va? Perfecto. Este, pues, nosotras desde La Santía estamos trabajando desde ya hace varios años apoyando procesos de comunicación de movimientos de defensa del territorio. Eso, bueno, pues, casi desde un inicio de La Santía, ¿no? Pero digamos que sí hemos dado un giro consciente hacia esos temas hace unos años y veíamos muy importante el hecho de, pues, nosotras como colectiva de producción audiovisual documentar no solo las injusticias, sino también todo lo que estaban haciendo las comunidades que, pues, que hacían, digamos, permitían ver otras maneras de pensar el desarrollo, ¿no? Este, desde, pues, desde lo comunitario. Y entonces, pues eso, como una crítica a un modelo de desarrollo y un concepto de progreso que está impuesto desde el capitalismo. Y entonces, pues, un poco por ahí le entramos al tema energético. Bueno, Moni tiene como todo un recorrido también de investigación sobre los conflictos socioambientales y, en particular, en el caso de las represas, que luego lo puede contar más en detalle. Entonces, ya tenía también, pues, estaba muy vinculada, ¿no? Con varios procesos muy importantes aquí en México. Pero, bueno, eso, veíamos que el tema energético era un tema súper importante. Estábamos también viendo que la llamada transición energética, pues, también traía un montón de problemas y un montón de cuestiones, ¿no? De despojo también en el sur global y, en particular, en México. Entonces, queríamos hablar desde ahí. Y, pues, en ese momento tuvimos un diálogo con la Fundación Rosa Luxemburgo, aquí en México, que estaba llevando a cabo una investigación sobre procesos comunitarios de soberanía energética. Entonces, dijimos, pues, eso es un súper tema. A nosotras nos interesaba mucho documentar desde lo audiovisual ese tema y también para eso. No solo mostrar, pues, todos los problemas que hay en torno a eso, a los proyectos energéticos, sino también soluciones concretas desde los pueblos. Sí, ahí es, como decía Marí, pues, lamentablemente existen en nuestro país y, bueno, ya el compañero de Colombia también nos contará una infinidad de proyectos energéticos y también desde hace muchos años hay una discusión en esos procesos, en esos movimientos para poder entender cuál es la raíz del problema, ¿no? Creo que también llegamos en un momento en donde ya no solo hay una discusión en torno a no queremos ese proyecto, sino queremos pensar en otro modelo y entonces creo que ahí hicimos sinergias, ¿no? Con muchos otros y otras que están apostando también desde diferentes lugares y eso creo que también fue algo muy, muy interesante, ¿no? Como nosotras aportamos desde el audiovisual, ¿no? Fue un placer conocer a Onergia, ¿no? Por ejemplo, los compañeros y compañeras de Geocomunes, que es un colectivo de geografía que tienen un análisis muy fino sobre cuál es la infraestructura, quién es quien está consumiendo la energía. Y entonces, como se puso todo eso en común, se hizo una sinergia y creo que ese es el resultado. Y como decía Mari, nuestra idea también desde la sandía es que tenemos que apostar por la transformación de narrativas. Sabemos que los defensores, los guardianes del territorio, son vistos muchas veces como opositores, como personas que están en contra del desarrollo. Entonces, también poder mostrar toda esa potencialidad y más bien como todos estos sueños que no solamente se están pensando, sino se están construyendo, ¿no? Y que esos defensores, que esos guardianes del territorio tienen propuestas y tienen que ser escuchadas, ¿no? Y pues todo en el marco de que el tema energético es algo que nos cruza independientemente si vivimos en la ciudad, si vivimos en la sierra, si vivimos en la selva, ¿no? Bueno, pues yo soy Sofía de la cooperativa Energia. Para nosotres, en nuestra cooperativa ha significado un trabajo bien bonito, justo por lo que ya comentan las compañeras de las sandías. Pues ha significado como la unión de muchísimo trabajo, de muchísimos esfuerzos y de muchísimas personas, pensamientos, saberes, el hacer este documental. En Energia nos interesa muchísimo que las energías renovables no solo sean vistas como una, como tecnología. Entonces, por lo tanto, no solo hay que decidir sobre una transición energética desde aspectos de la tecnología, del conocimiento y de la ciencia. Pues, como podemos ver en el documental y como podemos ver hoy en la coyuntura en la que estamos producir hoy energía eléctrica en cualquier parte del mundo implica muchísimos recursos y muchísimas cosas e implica vida. Entonces, justo por eso no debe pasar solo por una esfera que es de lo tecnológico, tiene que pasar por lo social y lo ambiental y por la vida misma. Desde Energia nosotros llegamos a este proceso de soberanía energética en la sierra, en Puebla, adhiriéndonos a la Asamblea de Defensa de Territorio y la Vida de los Pueblos Maseual, Totonacuz y Mestizos. Llevamos, vamos a hacer este año, cuatro años trabajando de manera conjunta con la asamblea y asumiendo los mandatos de la asamblea que se han ido estableciendo, más bien que se establecieron hace un tiempo y es que los pueblos decidieron que iban a trabajar por una soberanía energética para su región, pero que querían dos cosas, trabajar desde una educación popular y también trabajar con los jóvenes que están en esta región. Entonces, nosotros lo que hicimos es diseñar un plan de soberanía energética en conjunto con distintas organizaciones que ya tienen base allá para ir proponiendo pasos que nos van encaminando un poco hacia una ruta que si bien aún no la tenemos clara cuál va a ser el fin, sí tenemos ahí algunos elementos que nos han ido dando claridad y es que definitivamente nosotros decimos en la Sierra Norte de Puebla que queremos trabajar desde la soberanía, perdón, desde una organización basada en la economía social y solidaria y esto tiene que ver con un trabajo cooperativo, tiene que ver con decisiones que pasan por teniendo la vida como centro, como referente y teniendo a los jóvenes y a las mujeres como un punto importante y clave también para alcanzar una soberanía energética desde la educación, teniendo como base una educación y esto implica varias cosas, que hay que trabajar en informar a la gente que va a consumir energía o que consumimos energía y también tenemos que capacitar a la gente que va a instalar los medios de producción de la energía que nosotros vamos a consumir en la región. Entonces en energía nosotros nos dedicamos justamente a eso, a hacer diagnóstico, a hacer consultorías, a hacer formación encaminada a una soberanía energética que no es más que alcanzar una autonomía energética y una gestión de los medios de reproducción para producir energía eléctrica desde lo local y en donde se tiene como centro pues a la vida misma y los medios que son importantes para seguirla preservando. Entonces pues es así como nosotros hacemos parte de este bonito trabajo que se está dando allá en la sierra y fue como tuvimos también la oportunidad de ser parte no solo de este bonito documental sino de una campaña de impacto que se llama Las luces de las resistencias que ahorita iremos platicando un poco que hace parte de la respuesta de la pregunta tres que ahorita Adrián nos va a comentar. Gracias. Bueno, muchas gracias a mis predecesoras. Muy animado por el documental. Hoy es la segunda vez que lo vi. Tuve la oportunidad de verlo el año pasado en un festival, digamos, de estos por internet que se dieron. Entonces también agradecerles por ese trabajo que nos convoca hoy aquí a encontrarnos desde lo digital de nuevo, pero pues ojalá pronto sea también lo presencial para intercambiar estos conocimientos, estos saberes que extrañamos mucho. Un poco mi proceso ha sido más desde la academia, digamos, todo un tema también de formación por un lado, pero también de praxis allí en los territorios con comunidades rurales principalmente. iniciando desde la ingeniería, digamos, con una fuerte formación allí técnica, pero también con muchas preguntas alrededor de las implicaciones sociales de estas tecnologías, ¿no? De quién las produce, cómo se producen, quién se beneficia, quién no se beneficia, incluso también es afectado y afectada por ella misma, ¿no? Entonces allí, desde la Nacional en Bogotá, pues hemos, digamos, por esta idea también del reconocimiento a las universidades públicas, también en su pensamiento crítico y cada vez más, pues amenazado, pues tuvimos la oportunidad de conocer diferentes procesos y movimientos sociales aquí en Colombia y conocer principalmente también muchas de esas demandas. A partir de ello, pues un poco nuestro ejercicio como colectivo también ha sido, digamos, hacia múltiples niveles, no solamente energía, también telecomunicaciones, también temas productivos basados en biodiversidad, ¿no? Esa relación con sus ecosistemas de las comunidades energéticos, como ahorita les contaré. Y a partir de ahí, pues digamos que fuimos relacionándonos con muchas comunidades y muchas organizaciones. Aquí también, pues, es un escenario para reconocer el trabajo de CENSAT en Colombia, que ha trabajado mucho también alrededor de este tema, reconocer el trabajo también de Ríos Vivos también, que seguramente ustedes conocerán. Entonces también, digamos, gracias a ellas, a estas organizaciones, también estamos allí, ¿no? Es un poco lo que les debemos desde un poco la investigación a esa investigación también desde el territorio que han hecho estas organizaciones, que poco a poco nos hemos nutrido mutuamente de este diálogo bien interesante con ellas, ¿no? Principalmente. Y a partir de esas búsquedas, tuve la oportunidad de ganar una beca alrededor de un poco entender esta relación entre arte, tecnología y ancestralidad, ¿no? ¿Cuáles son esos canales? ¿Cuáles son esas dinámicas, esas relaciones que podemos pensar allí? Y un poco, de acuerdo, pues, a mi trabajo ya con algunas organizaciones en el Caribe colombiano, tuve la oportunidad de eso, desarrollarlo conjuntamente con estas comunidades, en estos procesos más de investigación, acción, ¿no? Como en verdad no solamente pensarnos desde adentro, sino salir, compartir ideas, compartir espacios, compartir preguntas, también importante. Y así fue un poco como se dieron estos espacios allí en el Caribe colombiano con tres organizaciones. Magalís Polanco en Nazaret, en La Guajira, ya pues es parte de este programa de Mamás Solares de la Universidad de los Pies Descalzos. Vanessa Goch de Salvatorium, también allí en Palomino. Y Atiquiwa, Atiundiwa de Don Diego, ¿no? Una mujer indígena arhuaca, Iku, pues, también que ha desarrollado muchos procesos. Así que también esto, pues, va a transversar las preguntas, pero, pues, el papel ya de las mujeres aquí, pues, es fundamental y ha sido una inspiración también para desarrollar estos procesos. Entonces, también un merecido reconocimiento allí alrededor de estos procesos y, pues, seguramente, pues, ahorita hablaremos y compartiremos más ideas al respecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a las participantes que nos acompañan. Bueno, pues, ahora sí ya entrando un poco más en materia y, pues, también a mí me emociona mucho este conversatorio porque justo cuando desde el SITSAC vimos el documental La Energía de los Pueblos, que, por cierto, para quien nos esté escuchando y no lo sepa, está disponible solo por el día de hoy en la página del SITSAC, ¿no? Para que lo vean, para que quizás después de este conversatorio le echen un ojo y les ayude a mover el corazón y la mente como nos movió en el SITSAC. Y justo veíamos este documental como un ejemplo de cómo se pueden conjuntar muchas sinergias para poder hacer esto que llamamos hacer investigación junto con los pueblos, ¿no? Que no es hacer investigación para los pueblos o sobre los pueblos o desde los pueblos, sino es el con, ¿no? Y que dentro del documental mismo, bueno, yo no lo voy a spoilear, dirían los jóvenes, pero dentro del mismo documental podemos ver como este diálogo entre distintos procesos, pero sumamente distintos, pero que podían encontrar ciertos paralelismos dentro del trabajo, dentro de la organización o dentro de los objetivos mismos de su lucha, ¿no? Entonces, dentro de eso, me gustaría preguntarles para ustedes qué es hacer investigación junto con los pueblos, ¿no? Qué debería de tener esa investigación y un poco cuáles deberían de ser sus propósitos, ¿no? Y pensando mucho que dentro del documental también se relacionan como temas que en el SITSAC pues vemos bien importantes, ¿no? La creación de los audiovisuales, la creación de las capacidades en torno a lo técnico, ¿no? También hay mucho que pensar con el tema pues regulatorio mismo de estos otros procesos de autonomías, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras y igual a seguir pensando en conjunto pues cómo ustedes entienden esta investigación junto con los pueblos a partir de sus diferentes procesos o experiencias. No sé si seguimos en el mismo orden o les gustaría cambiar. Sí, no. Igual ahí empiezo yo. Perdón, ahí mi conocimiento está un poquillo mala. No te preocupes. Lo primero es aceptar que no hay investigación neutra, ¿no? O sea, cuando hacemos una investigación nos estamos posicionando, ¿no? O sea, yo realmente fue a partir de mis procesos de investigación en la licenciatura y después ya en el posgrado, ¿no? Que era muy claro, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que podían hablar de los conflictos del territorio o no hablar de eso, eso implica posicionarte en cómo estás entendiendo la realidad, en cómo aceptas también las relaciones, ¿no? O no. Entonces, creo que el primer punto es eso. Y la otra cosa es que los conocimientos se tienen que interrelacionar. O sea, nosotros ahora desde la sandía, pues nuestra apuesta es desde la comunicación estratégica, desde las narrativas, ¿no? Desde el audiovisual, pero entender que el conocimiento se hace de manera colaborativa y desde diferentes miradas, o sea, si nosotras solamente hubiéramos hecho el documental sin tener la reflexión que tiene Geocomunes o la reflexión que tiene Onergia o la reflexión que los propios procesos tienen, ¿no? A lo largo de todos estos años en los cuales han materializado sus demandas, pues hubiera sido como difícil. Y el problema es que, una, en las universidades muchas veces no nos enseñan a hacer trabajo interdisciplinario, o sea, uno solo se junta con antropólogos o solo se junta con ingenieros, o sea, ya aprovechando que está aquí Sophie, o sea, es súper maravilloso saber que Sophie se ingeniera y que tiene un conocimiento técnico que se puede, en el cual podemos aprender, y así como el conocimiento que yo puedo aportar desde la antropología o el conocimiento que se puede aportar desde la geografía. Entonces, creo que el, en primero es ver como esa interrelación de las disciplinas, ¿no? Y que eso es como súper lindo, que lo logramos, y como decía Sophie, no se ha quedado solamente con el documental, sino que queremos seguir avanzando porque vemos que ahí hay una, pues, una mirada que es muchísimo, muy valiosa, ¿no? Y por otro lado, creo que también este tipo de trabajo sí confrontan, ¿no? Híjole, ahí se nos fue Moni, qué lástima, porque ya estábamos, bueno, yo estaba encantado con lo que estaba diciendo, pero no sé si María quisiera complementar o esperamos. ¿No? Entonces, ah, ya regresé. Regresaste, Moni. Perdón, o sea, nada más, ya como para terminar, es que al final creo que sí es una obligación, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en una universidad pública, yo soy de la UAM, y creo que tengo una obligación al estar en una institución pública de devolver, ¿no? Lo que me han ofrecido, y eso implica, pues, querer transformar la realidad, ¿no? Y entonces, también decirles a esos académicos que no escuchan, ¿no? O más bien que solo escuchan a los que tienen el dinero y a los que quieren los proyectos, pues, que las cosas se pueden hacer de otro modo, ¿no? En que también no necesitamos, que, pues, ya no estamos tan jovencitos, pero que también podemos ir aportando, ¿no? Porque también luego pasa mucho eso, ¿no? Que a veces solo las grandes vacas sagradas pueden hablar, y no, nosotros estamos también construyendo conocimiento y tenemos cosas que aportar y obviamente muchas cosas que aprender, pero creo que tenemos que también pensar que no, sacar y generar los espacios que creemos que no existen, como lo hicimos y lo estamos haciendo ahora, junto con compañeros y compañeras, y eso hace que se sienta una gran satisfacción, ¿no? Entonces, ya. Sí, decir también que la, pues, el punto de partida del documental, fue esa investigación que estuvo, pues, digamos, de la iniciativa, la tomó la Fundación Rosa Luxemburgo, pero la implementa Onergia, ¿no? Y eso de por sí se me hace bien interesante porque Onergia hace ese mapeo de iniciativas energéticas, energético comunitarias, estando metida en el tema de manera activa, ¿no? Y, pues, nosotras desde la Zambia nos sumamos a ese proceso, como decía Moni, desde la comunicación. Y, bueno, a pesar de, bueno, nos tocó la pandemia y todo en la fase, digamos, de postproducción, pero lo que tratamos de hacer, pues, fue, digamos, que el proceso fuera lo más participativo posible entre, pues, todas las personas y colectivos y organizaciones que eran parte del documental. Y eso, fue muy bonito estar haciendo este documental siendo parte, ¿no?, de este grupo. Y realmente sí se fue formando un grupo y a partir de ahí, pues, una vez que se sacó el documental, sacamos a la par la campaña de impacto, ¿no?, que es la campaña de difusión del documental, pero que a su vez quiere, digamos, llevar el documental a espacios no convencionales para seguir abonando a la discusión, este, y hacer algo, digamos, más vivo y más, este, más real, ¿no?, que solo estar como difundiendo en espacios de cine y en festivales y tal. Y, pues, la campaña este año, o sea, se formó una sinergia bien bonita, ¿no?, entre todas esas organizaciones, colectivas, movimientos. O sea, somos unos 15, más o menos, que estamos haciendo vivir la campaña Luces de las Resistencias. Y esto, pues, va a seguir este año, gracias a que, este, pues, yo creo que cada quien está encontrando su lugar, ¿no?, desde, desde lo que decía Moni, ¿no?, desde saberes muy diferentes y complementarios. Bueno, voy yo. Es una pregunta muy interesante, justo porque hoy podemos ver que hay muchas organizaciones, personas que se están empezando a meter este tema desde la academia, que están empezando a hacer investigación. También podemos ver que se están tomando decisiones muy importantes en nuestro país en torno a la energía. Pero cuando preguntas, Adrián, ¿qué es lo importante para, este, hacer, este, ahí lo voy a leer, investigación con los pueblos, pues, lo importante, lo primero es que hay que tener a los pueblos en el centro. O sea, ¿quiénes tienen que hacer investigación? Los pueblos. O sea, puede sonar descabellado para algunos, pero no puede haber investigación con los pueblos sin los pueblos. Y desafortunadamente es lo que está pasando, que siguen habiendo espacios en donde se decide sobre los territorios y la naturaleza y no se les toma en cuenta. Y no solo en la investigación tienen que estar, sino en el diálogo y en la toma de decisiones de este tipo, de esta índole. Entonces, primer punto, no puede existir investigación de los pueblos sin los pueblos. Ahora, para nosotres en energía, esto es algo que decimos muy nosotres, que es que no puede, no hay investigación sin trabajo de campo, sin, 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 porque el trabajo de campo implica varias cosas, organización, participación, comunidad, colectividad, y todo eso también implica relaciones, conocernos, compartir experiencias, compartir saberes y compartir la vida misma. Y no podemos crear soluciones y no podemos plantearnos caminos para transitar, para construir una soberanía energética en donde no tenemos estas cosas. O sea, entonces aquí no solo puede haber una, o sea, es que ya no podemos, inclusive creo yo desde mi corta experiencia en estos temas, es que ya no podemos concibir una investigación en donde no existe esto, un intercambio entre más de una persona. O sea, hoy en día y en la situación y en la crisis social que tenemos, es, es, no, no puede, o sea, en mi mente no me imagino que no exista esto. Hoy si uno quiere realmente hacer un buen trabajo, pero que, que no solo es hacer un trabajo, sino que genere esto que dice Moni, ¿no? No, regresar algo de lo que la vida misma nos ha dado y que lo de los pueblos nos lo han dado y la sociedad, pues implica esto, ¿no? Que, que nos permitamos conocernos en colectividad para poder construir en colectividad, porque finalmente ese debe, ese debe de ser el fin propio de, de una investigación. ¿Qué más? Yo, segundo, esto que dicen las compañeras, que hay que investigar desde las diferencias. Es bien importante que una construcción venga desde las diferencias, desde las interculturalidades, desde la interdisciplinariedad y este, y bueno, nosotros, nosotros en Onergia, pues algo bien bonito justo ha sido eso, algo que, que mucho lo que pueden ver en el documental del trabajo que nosotros hemos logrado llevar con, con las organizaciones en la sierra ha sido justamente por eso, porque ha habido un intercambio y ha habido una participación, no solo, no solo de las organizaciones, sino de realmente hablar con las personas, con las personas que conforman los pueblos, ¿no? Y justo eso es bien importante. Nosotros, hace un año, tuvimos la oportunidad de hacer todo un, un pequeño trabajo de diagnóstico de energético, un censo energético en una junta auxiliar en Coetzalán, que se llama Shocoyolo, y fue un trabajo muy bonito porque, que justamente ahorita estamos encaminando una investigación, pero que parte de un trabajo muy bonito comunitario y en colectivo de, con los jóvenes que tuvimos en el proceso de formación con la Unión de Cooperativas TOSEPAN, en donde caminamos dos semanas toda la junta auxiliar y fuimos casa por casa platicando con las familias de esta junta auxiliar, preguntándoles cómo consumían ellos energía, no solo energía eléctrica, sino energía en todas las esferas, en la energía en las esferas de la vida cotidiana, por ejemplo, en ese contexto. Y entonces fue muy bonito porque inclusive los jóvenes que de allá de Coetzalán desconocían muchas cosas de su propio contexto geográfico y social, y pudieron entender dónde se encuentra el déficit energético de sus pueblos, por ejemplo, en esta parte es el pueblo Masehual, y de ahí ellos tomaron decisiones en colectivo, que fue crear su propia cooperativa de jóvenes que trabajan energías, redes eléctricas en baja tensión, para mejorar la calidad de la infraestructura eléctrica que tienen los pueblos, ¿no? Ellos vieron que ese es el primer paso, por ejemplo, antes de entrar a trabajar ya lo que tiene que ver en energías renovables a pequeña escala. Entonces, justo ahora lo que estamos haciendo es todo un trabajo en investigación con ellos para ahora todos estos tratos que recabamos, pues, transformarlos en conocimientos y saberes que regresen a las mismas familias que censamos, a las mismas familias que nos dieron esta información, ¿no? Y que la tienen ellos pero que les falta, pues, tener a lo mejor un poco más de saberes hacia este lado técnico que es otra cosa que también las compañeras decían, ¿no? Es bien importante también que hoy solo se está haciendo investigación pero desde solo una esfera que es lo técnico y también se están tomando decisiones desde ahí, pero no todos hablamos el mismo idioma y este tema de la energía no solo se debería de debatir y discutir en un mismo lenguaje, este se tiene que abrir, tiene que descentralizarse y, bueno, eso es un poco el trabajo que estamos haciendo con los compas Masehual y Totonacus que es formándoles para que ellos también puedan crear su propio lenguaje y también puedan hacer su propia investigación y entonces también puedan construir sus propias soluciones o alternativas tecnológicas pero ya desde una visión totalmente diferente y sobre todo descentralizada y que nace de ellos y para ellos y que sobre todo ellos tienen muy claro que es para la vida misma, para la reproducción de la vida. Entonces, aquí termino esta participación. Gracias. Bueno, creo que no me queda mucho por añadir a esta reflexión colectiva. Yo creería que primero como que ningún conocimiento está ajeno a un territorio o a un maritorio. Todo está conectado y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta también esas relaciones históricas, sociales, culturales, embebidas e interdependientes a ese territorio y eso lo vemos precisamente en los trabajos de campo que menciona Sofía. Cuando vamos, experimentamos a nivel de cuerpo, a nivel personal también esa relación con el conocimiento y así como hablamos de soberanía energética pues también tenemos que hablar de esas múltiples soberanías, la soberanía tecnológica de que debe estar acompañada pero también la soberanía epistemológica del conocimiento. También esas soberanías que las comunidades por muchos años han creado sus propias formas de conocer, sus propias formas de compartir ese conocimiento muchas veces a través oralmente, esas oralotecas históricas que poco a poco se han ido generando y que podemos también entrar en ese diálogo desde nuestra forma que nos han educado en estas universidades, una forma occidental, positivista en el caso de la ingeniería, hacia abrirnos y también que esa producción y esa investigación con los pueblos sea una oportunidad para desaprender, desaprender formas, desaprender modos que en verdad nos permita también que esos procesos de investigación de la mano sean procesos pedagógicos para nosotros mismos como investigadores y para las mismas comunidades que siempre sean en doble vía estos procesos donde uno en verdad entiende las complejidades de la generación de ese conocimiento pero también las oportunidades en él. Algo importantísimo yo creo que para añadir ahí es el tema de la deslocalización de la generación de ese conocimiento sacarlo de las instituciones históricas para ponerlos allí en los territorios poner esas discusiones poner esos diálogos de saberes o esas ecologías de saberes allí en territorio documentar creo que también es muy importante esas otras formas de documentar entonces aquí pues tenemos a la sandía como esa maravillosa maravilloso documental y otras formas a nivel de no sé paisajes sonoros también postales sonoras también escritos poemas también esto tiene que tomar múltiples lenguajes y no puede digamos quedarse igualmente en mucho que quizás en la academia pues ha sido la historia de los artículos y libros que están cerrados entonces esto también tenemos que abrirlo tenemos que ir por esta aventura de la cultura libre pensando en verdad que esto también no puede ser atrapado por derechos de propiedad privada como copyright sino también tenemos que tener múltiples formas de abrirlo entonces creo que también ese conocimiento pues debe ser un bien común y eso pues las comunidades lo tienen bastante claro históricamente y hasta ahora nosotros desde estos lugares estamos aprendiendo a hacerlo entonces creo que eso es también lo que ganamos en algún sentido investigando con las comunidades uno cree digamos que siempre hay esta relación vertical que uno no puede negar muchas veces cuando se va a trabajar con las comunidades pero uno ve con el proceso que también hay digamos que hay más transformación en uno en su ejercicio de investigador digamos que en las mismas comunidades entonces también creo que eso es eso es importante de señalar allí y a nivel de propósito yo creo que pues finalmente debe ser esa transformación social completa no solamente en este territorio sino también dentro de las mismas instituciones que toman las decisiones sabemos que que las universidades son unas instituciones que llevan 500 700 años siendo la misma y poco a poco con estos estudiantes de licenciatura de posgrado cada vez más que estamos allí adentro pues también hay una batalla y es un lugar aún en disputa la academia sigue siendo un lugar en disputa como los territorios en otras índoles pero también tenemos que seguir allá pensando de otras formas y pues llevando la voz también quizás de las personas que no pueden entrar a estos espacios públicos por las limitaciones también como garantes de ese conocimiento entonces también creo que eso es lo que también podemos hacer desde esos propósitos generar esas ecologías de conocimiento Muchísimas gracias bueno ahora sí que mi cabeza está en un mil por hora porque siento que que se dieron respuestas muy puntuales y que y que valen mucho como como la pena ir y seguir como pensando esto esta pregunta ¿no? bueno para el SIT-SAG es como de las preguntas centrales y por eso siempre hacemos estas reflexiones con los invitados las invitadas ¿no? me parece sumamente importante en este tema y esto esto que decía esta Mónica sobre que una investigación nunca es neutral ¿no? y que se genera a partir de tomar posición o postura sobre algún fenómeno bueno no sé si fenómeno pero alguna situación en concreta que se da en una realidad que puede tener pues muchísimas aristas ¿no? de en dónde mirarla ¿no? entonces en esta otra pregunta que me gustaría hacerles que ya es más centrada en materia sobre lo energético ¿no? la pregunta es ¿por qué es importante hoy en día en este contexto en este mundo hablar sobre la energía ¿no? ¿qué hay detrás de 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 esta energía que pues que existe ¿no? ¿qué es lo que lo que vemos qué es lo que no vemos y un poco en ese sentido pues hacer la distinción y que bueno en el documental se va mirando la distinción entre la energía que viene desde las empresas a la energía que es construida desde los pueblos ¿no? ¿cuál sería esa diferencia en qué se diferencia y un poco ir pensando en en ese en ese punto específicamente para ir viendo o ir conociendo cuál es su posicionamiento en este tema si quieres yo inicio un poco también para darle la vuelta a la conversación y no no tomar una rutina también en estos espacios aunque también pueden saltar digamos a la conversación cuando cuando quieran invitadas también eh fundamentalmente creo que porque ya la energía nos nos cruza cualquier dimensión de nuestra vida ¿no? no solamente también habla hay que hablar que no solamente la energía es la electricidad que en muchos casos nos pasa que confundimos usamos indistintamente una y otra ¿no? cuando hablamos de energización muchas veces hablamos de electrificación por ejemplo y ahí también es muy interesante eh hablar de ello y también pensar que hay múltiples energías ¿no? como como Sofía también lo mencionaba anteriormente pensar también eh desde un punto en en por ejemplo la energía eh nutricional o calórica las comunidades también está ligada por ejemplo a esa soberanía alimentaria ¿no? entonces no está no estamos hablando solamente en un tema eléctrico eh sino un tema mucho más amplio mucho más integral de nuestra relación también ¿no? como social pero también con los territorios con los ecosistemas entonces en ese primer punto digamos es es importante es importante también creo yo pues entender estos flujos energéticos también que cruzan ¿no? también comprender cómo se generan ¿no? estas fuerzas físicas que se generan en muchas dimensiones desde de la mara motriz a la solar al viento o sea hay muchas cosas que el territorio da ¿no? es también es muy interesante desde las comunidades indígenas su cosmogonía su relación con con sus 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 territorios pensar que ellas lo entienden de manera ¿no? integral también ¿no? ellas ellas hablan que la salud y ese bienestar de ellas depende de la salud y el bienestar de sus territorios por poner un ejemplo muy puntual en la Sierra Nevada de Santa Marta Colombia en la costa caribe colombiana ellos tienen pues una línea negra ¿no? que es como una suerte de a nivel geográfico como de distinción de su territorio y esto y esta línea negra está también compuesta por múltiples puntos energéticos donde ellos son conscientes que allí hay una fuerza ¿no? un poco como como lo decían en el documental también digamos que ellos aducen también energía a fuerza y pues están conectados ellos cuando uno de estos puntos también sufre por alguna interrupción por alguna acción pues está en desequilibrio ¿no? todo entonces también ahí es muy importante esa relación que tiene entre el mar porque esta es la montaña más alta más cercana al mar y la punta nevada que aún digamos tenemos entonces también es interesante también que es importante pues hablar de energía en esos términos ¿no? no solamente en esta visión quizás reduccionista que a veces tenemos de la de la energía eléctrica y ahora entonces ¿cuáles son estas diferencias que hemos podido ver? la primera es ese conocimiento que las comunidades ya tienen ¿no? y esa sensibilidad frente a esa energía de las comunidades de los pueblos frente a esa energía corporativizada ¿no? como que siempre entra alrededor de una factura eléctrica ¿no? como que solamente es un tema un commodity un bien de consumo y no más y no como podemos en verdad incidir también en ese conocimiento de cómo se crea cómo se produce cómo se transporta y cómo podemos utilizarla digamos tener una apropiación integral de ese ciclo y de esas implicaciones ¿no? y lo otro tener el control y la toma de decisiones frente a cómo producirla y usarla colectivamente ¿no? también alrededor de esas cuáles necesidades energéticas tenemos creo que eso es fundamental y pues ya las compañeras lo dijeron con su investigación precisamente descentralizada que están haciendo allí en los territorios con las familias ¿no? y esa devuelta de los resultados pues hace que la gente en verdad se apropie de estos conocimientos entonces también creo que un poco para también honrar el tiempo creo que esta energía también está muy relacional a los pueblos con los ecosistemas hay un tema pues que me gusta mencionarlo mucho hay mucho que obviamente quería entender y hay una especie de planta en la Sierra Nevada que les llaman chibi es como una palmera y esta planta entonces cuando se parte una de sus hojas es fluorescente ¿no? entonces también hay toda una una historia alrededor de que estas comunidades a pesar de que no están interconectadas a un sistema eléctrico nacional digamos pues de alguna manera también tienen una suerte de autonomía en las noches y quieren alumbrar ¿no? caminos sus caminos y no dependen de una solución tecnológica sino de su relación y su entendimiento con este ecosistema entonces evidentemente esto también sale de cualquier postura tecno ¿no? tecnocentrista a veces que tenemos mucho y buscar y para ver también esas otras soluciones que las comunidades han tenido ¿no? entonces eso lo quería un poco compartir que creo que pues vale la pena ponerlo sobre la mesa este si nos puedes luego poner en el chat exactamente cómo se llama esa planta es mucha curiosidad por supuesto pues no sé Moni si quieres que empiece y ¿le sigue? sí 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 vale pues este nosotras desde la sandía estuvimos pues justamente mucho con esa pregunta ¿no? de por qué es importante hablar de energía y pues lo que veíamos es que los modelos energéticos actualmente en el mundo y pues aquí en México en Guatemala pero pues en el mundo en realidad son el sostén de la economía capitalista ¿no? y que pues nosotras lo que vemos es que realmente los estados ahí lo que hacen es garantizar la producción de la energía y la distribución para la industria básicamente y para pues un modelo que produce mercancías y pues de esa misma manera entonces la energía es una mercancía ¿no? y entonces en ese sentido pues también los estados se ponen como son esos garantes también digamos están también en el centro de una una pelea geopolítica mundial para garantizar el acceso a a las materias primas que permitan eso ¿no? y eso es un grave problema y también si pensamos nosotras pensamos de las narrativas pues como está abordado el tema energético y eso pues sea aquí o sea en donde sea yo creo solo se aborda desde el lugar del cómo o sea del cómo es mejor producir la energía en todo caso si energías renovables o si energías fósiles ¿no? pero no estamos nunca escuchando la pregunta de energía para qué y para quién y entonces eso se nos hace fundamental ¿no? poner estas dos preguntas primero de energía para qué y para quién y luego ver el cómo pero pues ahora realmente vemos que hay como dos desde desde de las narrativas hegemónicas hay dos grandes narrativas una que pues que dice que el cambio climático no existe y entonces no es un problema ¿no? y y una segunda un segundo discurso que es decir que si hay un grave problema que hay una urgencia de cambiar de modelo pero que la tecnología lo va a resolver todo y pues en este sentido nos parecía súper importante hablar de la energía desde otro lugar desde otras posturas y desde experiencias vivas que mostraban que sí se puede pensar el cómo ¿no? y pues cuando cuando vemos entonces cómo se piensa la energía desde desde experiencias comunitarias pues vemos que se revierte completamente eso ¿no? se está privilegiando el consumo doméstico que en realidad pues en las en las matrices digamos en en porcentaje ¿no? en realidad es un porcentaje muy bajo ¿no? el del consumo energético para para el eso para el consumo doméstico y y los pueblos sí ponen en el centro eso ¿no? este ponen en el centro que la energía sirva para pues por ejemplo lo vemos ¿no? en el documental en la experiencia de Guatemala pues la energía sirve también para el centro de salud sirve para pensar la economía para generar proyectos económicos desde la economía solidaria ¿no? como decía Sophie también entonces entonces nosotras veíamos que el tema energético en realidad si se ve desde desde otro lugar si es es muy se subvierte mucho esta lógica y estos discursos y pues por eso nos parece muy importante ¿no? sacarlo también desde un tema desde pues las esferas las altas esferas ¿no? este políticas que confiscan el el debate y eso bajarlo a tierra y y pues nosotras sin ser expertas poder hablar de ese tema también bueno nada más para para abonar creo que si no nada más creo que que por otro lado también eh otros compañeros y otras nos han eh ayudado también a entender que la energía es un derecho o sea eh no solo puede ser vista ¿no? como 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 una ganancia sino que actualmente también tiene que ser un derecho y entonces eso implica que la política pública que que la sostiene tiene que tener eso en ese momento eso no pasa o sea está priorizando los intereses de los grandes consumidores que como ya decía eh Marí son las empresas extractivas es la minería es la las actividades por ejemplo como las cementeras eh les recomendamos revisar también la página de la energía de los pueblos ahí pueden encontrar por ejemplo la nueva investigación de geocomunes unas infografías donde vienen exactamente esos porcentajes ¿no? que ya estábamos como como compartiendo entonces creo que eso es como también una manera de poner el tema y la otra es que tenemos que también repensar en general todo el modelo o sea eh creo que las luchas de los territorios en contra de los proyectos mineros hidroeléctricos fracking pues eh a dieron como lugar a esta reflexión de que se necesita pensar en otro modelo ¿no? y obviamente un modelo en donde no esté lo económico en el centro y creo que eh ahora también eh con lo ocurrido a inicios de año ¿no? en Estados Unidos en el norte del país sabiendo las consecuencias concretas ¿no? de de todo este colapso ambiental urge poner este tema que nos va a afectar a todos y todas o sea nos cruza ya no es algo que puede ser que no queramos tocarlo pero eso no quiere decir que no nos va a afectar entonces también cómo logramos que estas discusiones realmente sean entre diferentes sectores en donde esas voces que han tenido que que ser eh o más bien que pues por esos proyectos han sido despojados puedan estar en la discusión pública y que pensemos el consumo eso es otra cosa no podemos también trabajar el tema energético pensando una transición una transición una transición junta sin cuestionar el consumo creo que es una cosa importante y pues para toda la gente que nos escuche en México actualmente hay una ley ¿no? que se está debatiendo y entonces sería necesario que podamos entender que se está proponiendo entender esas posturas ¿no? y poder generar realmente una política que tenga en el centro ¿no? este a los pueblos y también a la cuestión ambiental ¿no? y no solamente las ganancias ya sea de las empresas privadas o de las empresas públicas y ahora sí Sopi gracias bueno ¿por qué es importante hablar de energía y cuál es la diferencia entre la energía de las empresas y la energía de los pueblos? estas son unas preguntas muy buenas y que yo creo que todos nos deberíamos de hacer todos sin importar el punto en el que estemos y a lo que nos dedicamos y lo que hacemos y justo esto que dice Maris si nos interesa o no es algo que todos nos debemos de hacer ahora la energía desde la física es un fenómeno físico es una capacidad es un es una propiedad de la materia es algo que es parte de los procesos naturales en nuestro planeta es algo que está ahí pero hoy la energía ha escalado como dicen los compañeros varias dimensiones más bien desde que el ser humano está aquí y ha tenido todo muchísimo tiempo habitando este planeta le ha ido dando una escala diferente y con eso una importancia distinta a la energía ¿sale? entonces podemos identificar hoy dos cosas hoy dos cosas en las que nos estamos en la que estamos encontrando el debate y uno es que vamos a encontrar la energía de la vida y la energía del capitalismo la energía del capitalismo es la energía que está vista como una mercancía que no está vista como un derecho sino que es una mercancía y si es una mercancía es porque alguien la va a consumir y por tanto se tiene que producir pero se tienen que hacer estas dos cosas para ganar dinero para generar ganancias para ciertas personas y hoy en el sistema actual en el que estamos nos dice que hay que generar riquezas para unos cuantos ¿no? y que el resto nos toca disputarnos lo poco o lo que sobra ¿no? la energía del capitalismo pues es una energía extractivista que no tiene en mente que todo lo que se necesita para producirla son recursos finitos porque vivimos en un planeta finito ¿no? entonces y bueno en este ámbito pues es importante porque genera dinero porque es una forma de control de poder de dominio hoy significa todo eso ¿no? este por otro lado y porque implica ¿qué más implica? pues hoy el tema de la energía específicamente pasa por la electricidad porque hoy la electricidad sirve o es la base para la producción de otras mercancías otros productos muchísimos productos y aquí aprovecho a un poco abonar un poco esto que decía Moni de pues que somos consumistas hace unos días tuve la oportunidad de estar en otro conversatorio con otros compañeros y una persona ahí tocó el punto de que somos energívoros ¿no? entonces vivimos en un sistema que nos ha obligado a consumir energía artificial porque es energía que el ser humano produce y nos ha vuelto energívoros para no solo consumir energía a través de la tecnología de las aplicaciones del internet sino para consumir otro tipo de mercancías como electrodomésticos más tecnología como muchas cosas y vivimos entonces para trabajar para ganar dinero para consumir energía ¿no? entonces hoy por eso o sea es inconcebible que hoy nos quedemos sin energía eléctrica una sola hora o sea ni 15 minutos en una ciudad puede pasar porque es el caos ¿no? y desafortunadamente hoy la energía representa el acceso a muchísimas cosas a la salud a los alimentos a la educación a la comunicación a muchísimo entonces desde los pueblos y la sociedad decimos que la energía debe de ser debemos de hablarla desde la energía de la vida porque la energía es agua es una fruta es una verdura es el café en la mañana es movimiento es la vibración de la tierra son los sonidos la energía se siente la energía se vive por eso es la energía de la vida y por ejemplo podemos hablar del petróleo que hoy es uno de los recursos que prácticamente ya nos acabamos y que el petróleo es también conocido desde los pueblos como la sangre de la tierra que hace parte de lo que nutre a la tierra eso que nos permite poder cultivar nuestros alimentos y que hoy más bien hoy no pero por distintas coyunturas se decidió extraer para producir combustibles para transportarnos para producir plástico para producir otras cosas que realmente pues no deberían de ser lo importante que realmente podemos vivir sin ello pero vivimos en una especie de imaginario en el que nos dicen que hay que tener estas otras cosas porque los alimentos y lo demás pues no son lo importante o sea porque la vida no es lo importante sin embargo vivimos en un planeta en donde la energía es el elemento uno de los elementos básicos para que la vida se dé en este planeta ¿sale? no hay proceso natural en donde no veamos una transformación de la energía ¿sale? la energía se viaja de un cuerpo a otro a través del calor de ondas a través de trabajo de movimiento entonces por eso la naturaleza tiene vida y bueno entonces por eso hoy debe de ser importante hablar de ella pero desde la energía de la vida y no desde la energía del capitalismo ahora es bien importante que tengamos esto en mente para entonces poder entrar a discutir y a debatir todo lo que se está hablando en temas este legales sobre nuestro sistema eléctrico nacional si nosotros seguimos creyendo que la energía es solo pasa por esferas de la energía eléctrica para producir mercancías o porque la seguimos viendo como mercancías pues vamos a seguir igual nada va a cambiar el sistema eléctrico lo vamos a a a este pues el sistema eléctrico siempre nos va a quedar corto si nosotros seguimos generando una matriz energética enorme 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 ahora queda dejar en claro que por ejemplo en México del 80 del 100% de la energía que se produce el 80 se va para el sector industrial de el sector que es la industria mediana sale y solo un 20% se va a pequeños comercios y de eso el otro otra partecita se va al consumo residencial sale y aún así hablamos que tenemos un sistema eléctrico que nos sigue quedando ineficiente y no es solo ineficiente sino que carece de mantenimiento que carece de muchísimas cosas que hoy tenemos pérdidas de cerca del 15% de energía que hoy somos dependientes de combustibles con otros países entonces cuando la energía debería de ser gestionada y producida desde lo local porque se puede y no solo se puede se debe ahora concebir a la energía eléctrica como un bien que se produce colectivamente porque justamente es eso es vida y es un derecho que hoy nos permite el acceso a muchísimas cosas para tener una vida digna entonces gracias híjole muchísimas gracias Sophie de verdad que tu respuesta me llenó un montón en esta pregunta siento que bueno a mí me quedó muy muy claro como esta distinción y también como la importancia misma de hablar de energía pues no es nada más que la energía está siendo la base del sistema de un sistema pero también es diferente en distintos sistemas al final de cuentas el sistema de la vida pues necesita energía pero como que tiene su propio proceso su propio andar baile como que al final de cuentas la vida siempre encuentra esa energía y esa energía pues es un dar y recibir en continuo que es muy distinto al sistema capitalista que solo utiliza esta energía pues a través de intereses ya sean políticos ya sean económicos ya sean pues cosas mucho más complejas que eso al final de cuentas está llevando pues a la muerte misma del planeta entonces ya por último que ha sido una una plática muy 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 refrescante muy interesante y muchas reflexiones muy importantes antes de pasar a algunas preguntas de las personas que nos están mirando que si nos están viendo les invito a que nos cuenten qué están pensando en sus territorios si conocen algunas de estas experiencias que nos platican si tienen alguna pregunta duda comentario todo es válido porque al final de cuentas como ya decíamos hay que hacer investigación desde la diversidad y pues no hay diversidad si no si no existen estas preguntas y estas reflexiones y bueno la última cuestión que me que me gustaría preguntarles y pues ya sin orden justo como dice Juanda a ver quién resuena con la pregunta y lo que les gustaría este contestar un poco dentro del documental me pareció sumamente importante el papel de la mujer dentro de estos procesos organizativos y de autonomía energética la pregunta sería pues cuál es la importancia para ustedes de visibilizar el papel de la mujer dentro de los procesos mismos ya sea de autonomía energética o los procesos mismos en los que estén colaborando ¿no? ¿qué les hace pensar esta pregunta? igual pues es una pregunta bastante amplia pero me encantaría escucharles pues mira cuando nosotros hablamos de energía y de soberanía energética estamos hablando de la construcción de nuevos mundos de un mundo donde quepan otros mundos muchos mundos y en esa concepción no podemos dejarnos fuera o no podemos no estar en eso cuando justamente queremos construir una forma de vida en donde la vida esté en el centro y las mujeres somos vida somos de esa parte somos parte de eso sagrado que va a permitir la reproducción de la vida entonces desafortunadamente sucede lo mismo que con la energía que también es vida se nos ha mercantilizado nuestros nuestros cuerpos se han mercantilizado nuestro tiempo se ha mercantilizado muchas cosas han sido oprimidas por el sistema actual en el que vivimos ahora creo que por ejemplo el documental es muy bonito también porque resalta esta otra parte a mi me gusta hacer esta reflexión que es que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo pero un trabajo que genere un cambio ¿sale? y las mujeres también tenemos cuerpo y por tanto también tenemos la capacidad para producir movimientos y trabajos que generen cambios sustanciales también porque también queremos luchar por una vida digna no solo para nosotras sino para también todo nuestro colectivo nuestra comunidad para nuestros pueblos entonces es bien valioso que no solo en estos procesos de energía o sea que no solo habremos como específicamente de procesos de energías alternativas sino de procesos comunitarios ¿no? entonces esto es algo que desde la economía social y solidaria debe de ser impulsado ¿no? puede existir procesos organizativos o cooperativistas en donde tenemos una minoría de mujeres o participación nula de estas ahora me permito contarles la experiencia que nosotros hemos tenido desde Onergia con el proceso bueno con varios procesos en este país en este bonito país y es que por ejemplo con la unión de cooperativas tú sepan a partir del proceso de formación que nosotros tuvimos realmente intentamos y luchamos muchísimo porque tuviéramos una participación igualitaria de hombres y mujeres en este proceso tristemente no lo logramos de 27 jóvenes que tuvimos solo cerca de 10 fueron mujeres un poquito abajo y en el transcurso del proceso algunas fueron desistiendo justamente por muchas cosas que seguimos cargando que tiene que ver con quien quien cuida a los hijos en la casa quien hace comer en la casa tiene que ver con que tienen que pedir permiso para para lo que ellas decidan hacer tienen que ver con que el acceso a la educación sigue siendo negado para ellas tienen que ver también con una cuestión de que muchas mujeres seguimos viéndonos que no podemos ser ingenieras que no podemos ser investigadoras que no podemos ser cineastas que no podemos ser este lo que queremos ser ¿no? entonces afortunadamente logramos tener para nosotros significó muchísimo contar con una participación recurrente y constante de tres compañeras que son madres madres solteras y también madres que están formando una familia a una corta edad o sea las tres están cerca de los 20 años y entonces fue bien bonito verlas como se fueron deconstruyendo y construyendo desde la energía desde la energía de los pueblos ¿no? desde que ellas se dieron cuenta que pueden ser electricistas que pueden agarrar herramienta que hay herramienta que está hecha a su medida que pueden aprender conocimientos nuevos diferentes que pueden decidir sobre sobre lo sobre su trabajo que el trabajo por el que están luchando es un trabajo digno para tener una vida digna era bien bonito verles decir es que yo estoy aquí porque yo quiero darles algo diferente a mi familia y también al lugar en donde yo estoy ¿no? era bien bonito verles como desde su cultura que era bien importante para ellas pues también les era importante luchar por la vida y lo lograron entender entonces estas tres compañeras fueron son parte de de la cooperativa que se gestó a partir de este proceso de formación y bueno desde Onergia para terminar también ha sido bien importante el desmasculinizar el sector energético porque hoy es uno de los sectores como muchos que en donde sigue habiendo participación de hombres en estos temas entonces ¿qué estamos haciendo un poco para atacar esto? bueno para contrarrestar esto porque son un poco bélico el asunto este nosotros estamos generando toda una serie de procesos de formación que pasan por pues por estas por estas líneas por ejemplo estamos el día de ayer justo tuvimos nuestro primer taller de electricidad para mujeres acá en nuestra cooperativa tuvimos tuvimos la oportunidad de hacer un grupo pequeño justo por las medidas sanitarias que aún tenemos pero de reunirnos para aprender sobre justo qué es energía cómo se produce este armar un mini generador de que es de energía mecánica para encender un foquito entonces estamos ahí tratando de de impulsar también un trabajo para que más compañeras pues se vayan sumando a estos procesos de no solo de energías alternativas sino de energía eléctrica en general y también procesos cooperativistas y y demás entonces pues aún nos hace falta muchísimo trabajo en ello es algo que tenemos que seguir trabajando es algo que para energía va a ser importante y que yo creo que también es importante para la campaña de las luces de las resistencias y pues eso muchas gracias Sophie sí pues de me parece antes que nada bueno que se pueda reflejar en el documental exactamente a esas compañeras no que desde su diversidad son fundamentales en los procesos y eso no fue casual no creo que para nosotras desde la sandía si hay una apuesta no solo por la realización de la producción audiovisual desde diferentes desde otras narrativas no entonces que no solo estemos estemos nosotras atrás de las cámaras no sino también que esas historias sean de las compañeras que desde su diversidad no pues están haciendo esa apuesta cotidiana para transformar la realidad obviamente como decía Sophie exactamente este tema pues es muy masculino si nosotros hiciéramos una revisión de cuánto o sea por ejemplo en México no ha habido una mujer encargada de la Comisión Federal de Electricidad apenas hubo una en la Secretaría de Energía o sea casi todos los puestos altos y medios de parte de los promotores de los proyectos energéticos son hombres ¿no? entonces bueno y creo que también cada vez más gracias a compañeras que ponen el dedo y que señalan también la importancia de tocar ese tema en los espacios organizativos ¿no? y también de que esas acciones que hacen las mujeres no sean invisibilizadas ¿no? que muchas veces ha pasado ¿no? y que también ahí hay un gran reto de también cómo transformamos nuestros espacios también organizativos ¿no? que no están exentos de pues de discriminación hacia las mujeres o de actitudes machistas ¿no? pero creo que ahí también hay que estar muy contentas ¿no? y siendo después un día después del 8 de marzo que hoy la diversidad de mujeres que se manifiestan pues también nos da como más fuerza para seguir apostando ¿no? por hacer lo que nos toca ¿no? y contar esas historias que no han sido contadas ¿no? y también desde la diversidad de las mujeres que somos creo que eso es una cosa también como como muy importante saber que no no todas somos iguales y que no todas estamos haciendo la misma apuesta pero que que ahí vamos y que necesitamos también pues sí estar más presente en los debates o sea eso también pasa en la academia ¿no? hace rato que estábamos hablando en las universidades o sea eso también ahí hay una una gran batalla que hacer pero creo que lo que es padre es siempre encontrar a más aliadas ¿no? así como nosotros desde la sandía lo hemos hecho con las compañeras de de onergia ¿no? que ha sido como un placer o con con las compas también de las diferentes colectivas y organizaciones con las que estamos colaborando y encontrar como esa eh complecidad ¿no? y saber que nos podemos escuchar y que podemos y que implica también que estemos ahí pues poner también el cuidado ¿no? hacer las cosas también de manera diferente ¿no? es las cosas que que hacemos también hacerlas desde desde el amor desde el cariño y eso es como súper importante ¿no? este y que no sea eso un signo de debilidad ¿no? creo que eso es otra cosa también y y bueno pues al final pues no sé que Marí pueda complementar mejor no pues este creo que ya ya lo lo dije todo pues tal vez solo decir que eh nosotras sí estábamos sorprendidas eh aunque hay un montón de retos ¿no? este como decían las compañías hay un montón de retos para seguir incluyendo más mujeres en los procesos eh yo sí me sorprendí de ver de ver tantas en diferentes puestos y y desde diferentes miradas en los tres procesos ¿no? tanto con los panchos en la Ciudad de México donde hay pues en esa comisión de mantenimiento hay un montón de mujeres un montón de todas de todas las edades este igual en en Cuetzalas ¿no? como como comentaba Sofí y pues lo mismo en en Guatemala aunque sí sí hay retos ¿no? de que tal vez puedan participar también en desde lugares más técnicos y desde la toma de decisión y pues tal vez solo decir que pues lo importante de visibilizar a mujeres en estos procesos es también para pues con la intención de inspirar a más mujeres a participar a sabemos ¿no? el poder de las historias también en ese sentido en encontrar inspiración e impulso para efectivamente como decía Sofí pues ser lo que queremos ser bueno primero también admirado por su trabajo y reconociendo su trabajo aquí Sofí Mari Mónica muchas gracias por también hacer eso yo reconozco un poco también que muchas veces gracias a esos privilegios que en una academia sobre todo en una carrera como ingeniería ¿no? hacen que quizás hoy también esté aquí cuando deberían también estar quizás otras personas otras mujeres que también han trabajado en este tema pero particularmente pues sobre todo por unas brechas también de acceso a la energía y acceso a internet digamos Ati Undigo en la Sierra Nevada no puede acompañarnos que me encantaría también o Magalys Polanco Indígena Guayú en la alta sierra de la Guajira en la alta Guajira tampoco puede acompañarnos ¿no? para que no nos acompañen y debemos enfrentarlas y debemos sobrellevarlas ¿no? entonces es muy también importante reconocer ese trabajo que gracias un poco a ese caminar ese territorio a esa abrir también las puertas de sus procesos de estas mujeres lideradas por estas líderes en Colombia que sabemos que como en México también son pues muy un lugar de vida muy difícil ¿no? son digamos los lugares donde hay más asesinatos a la iglesia ambientales ¿no? por estas condiciones de conflicto nuestro entonces también admirar su trabajo allí su tenacidad y su continuo transformar hay mucho trabajo muy bonito detrás de todo ese documental bueno yo no tuve la oportunidad de ir con las compas a Guatemala pero también cuando fueron ahí hay muchas anécdotas este y también allá con los compañeros de los panchos yo creo que lo bonito es que conocimos gente nueva que pudimos intercambiar muchas cosas pudimos darnos cuenta que no estamos solas ni solos como en esta lucha que la lucha se está dando desde distintos frentes o sea el frente educativo desde un frente de lucha asambleístico desde un frente que que está luchando porque la energía sea un derecho hay muchos frentes y yo creo que eso es muy bonito eso es algo que se vivió muy bonito este pues igual sin saberlo grabamos la última asamblea que se ha hecho ¿no? exactamente también ahí pues grabamos sin saber que la pandemia iba a continuar y que esas imágenes que aparecen en el documental pues fue la última vez ¿no? que hubo esa reunión que esas reuniones que son como tan importantes para para este proceso y que además uno siempre como que te llenas de energía y de admiración ¿no? de tener la fortuna de estar presente pero bueno ya no se han hecho otras asambleas ¿no? este y y bueno nada más contestando la última pregunta creo que cuando hablamos de pensar otra manera de consumo no le estamos pidiendo a la banda que viven las comunidades que dejen de consumir como decíamos o sea los sectores que consumen más es la minería es la industria cementera entonces creo que ahí también no es que estamos en este discurso de bueno solo apaga tu luz y entonces ya no es el problema no hay que exigir que esos grandes consumidores que tienen que son proyectos extractivos que tienen sus propias implicaciones pues sean los que dejen de consumir ¿no? creo que ahí esa por ahí va más la discusión más allá que decirle a la banda que por sí tiene tres focos en su casa que no la prendan ¿no? y cuando tú tienes por un lado plazas comerciales con luces prendidas todo el tiempo entonces creo que ahí más bien sí la discusión es por otro lado y y bueno creo que como nada más reafirmo con lo que decía Sofi pues en general tuvimos unos rodajes muy muy chidos ¿no? creo que también además se sumaron compañeros y compañeras ayudarnos en la parte de de fotografía de sonido y que estuvo como muy interesante y para mí la parte más una de las partes más chidas es poder que tuvimos la oportunidad de revisar los el material histórico de las organizaciones ¿no? entonces como el que nos abrieran sus archivos y poder ver fotos de cómo antes estaba la colonia bueno el predio con los panchos ¿no? o poder ver las imágenes de la lucha que han hecho aquí en la en la sierra ¿no? en contra de la subestación creo que eso fue como como muy lindo también el ver esos materiales y poderlos compartir en el en el documental muchísimas gracias ahora sí que está abierto el micrófono no sé si María o Juan yo quiero decir una pequeña cosa y es un poco relativa al tema del consumo y de acuerdo con Mónica en que no se se está pidiendo a la banda todos tengamos que reducir sino también hay unos temas de también de equidad de justicia social ¿no? como históricamente relegados y además de eso también hay que entender que está ligado directamente a otros elementos ¿no? la energía está muchas veces en muchos países directamente relacionado a la extracción y a la quema de carbón por ejemplo ¿no? o a la extracción de petróleo entonces también tenemos que ser conscientes de que no solamente es reducir el consumo energético eléctrico pues en nuestras casas sino también reducir quizás también otros otros consumos que están también relacionados con eso y ahí hay un concepto pues bien bonito que se ha utilizado y es el tema del metabolismo social ¿no? o metabolismo socioecológico es todos estos flujos de materiales y energía y ser conscientes también de nuestro actuar colectivamente individualmente en esos flujos y en esos elementos y creo que eso también es algo necesario que tenemos que entenderlo comprenderlo y sobre todo actuar sobre eso ¿no? también desde esa reflexión y creo que también un poco pensando en esa relación con nuestra como seres humanos con la naturaleza y pensar en nuestro metabolismo con esa naturaleza ¿no? y entonces también el de metabolismo en los pueblos por ejemplo podríamos también pensar entonces es un poco lo que quería cerrar y pues agradecerles a ustedes por esas preguntas y esa conversación tan interesante tan bonita que tuvimos bueno también como regresando un poco a las anécdotas del documental bueno decir que al inicio queríamos hacer tres videitos de siete minutos sobre los tres casos y en realidad iniciamos iniciamos el rodaje no en el orden en que está contada la historia sino por la el rodaje de Guatemala porque pues es es una zona muy difícil de acceso ¿no? son doce horas de en carro desde la ciudad de Guatemala pero nueve horas de terracería es muy 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 difícil llegar hasta ahí entonces fuimos todos en grupo ¿no? en esa comisión organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo y ahí empiezan pues un montón de discusiones súper interesantes ¿no? entre entre los compañeros que no se conocían y nosotras pues detrás de cámara vemos eso como como es ese inicio de reflexiones y de vínculos también que se van creando y a medida que fuimos grabando pues eso se fue se fue fortaleciendo este pues Sofi y un compañero de energía también viajan a la Ciudad de México para conocer a los panchos etcétera y entonces pues a medida que íbamos grabando y en el momento de poner esto este en la mesa de edición decimos no eso eso al menos tiene que ser un medio metraje y como un mes después de esto ya se había convertido en largo ¿no? entonces fue también eso que era como contar además de estas tres historias como se fueron vinculando y eso pues se nos hace que también es la fuerza del documental y y también pues contar que uno de uno de los protagonistas de la Sierra Norte don Álvaro que aparece en el documental pues nos dejó a inicios de año no más bien a finales de 2020 y que fue una gran pérdida y a la vez pues esperamos que el documental pueda ser un homenaje ¿no? para para este gran referente del proceso de la Sierra Norte y que estuvo pues pues tuvo una participación muy relevante en el camino hacia la soberanía energética en 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 Huitzalán muchísimas gracias sí perdón yo quería nada más terminar mi participación quiero responder la las preguntas de Rosy creo ¿qué estrategias se sugieren cuando como estrategias para el diagnóstico pues cómo hacemos que los pueblos participen pues participando ¿no? o sea cómo levantamos la voz pues justo asumiendo la responsabilidad de generar espacios de diálogo y de intercambio de saberes no hay otra forma o sea tenemos que poner en esfera de lo más importante que tenemos las comunidades y los pueblos el podernos a a estudiar el ponernos a hablar el ponernos a indagar el buscar información que nosotros podemos digerir tenemos que empezar a a ponerlo y hoy en día hay muchísimo material como como este conversatorio que tenemos como muchos podcasts que se están haciendo como otras participaciones que podemos empezar por ejemplo apoyarnos aquí de las radios comunitarias ¿no? por ejemplo que podamos poner que hacer parte de nuestros programas de radios comunitarias este tema por ejemplo allá en contosepan se están trabajando redes de intranet entonces que podamos este justo un poco lo que platicaba Juan hace un rato pues la esfera este campo se une con otros que tiene que ver con la apropiación tecnológica ¿no? entonces hay que también buscar esas otras herramientas que nosotros tenemos y apoyarnos de ellas y entonces se necesita mucha divulgación e información para que podamos incitar a la participación de más personas y de los pueblos en estos temas porque sin duda alguna hoy nos siguen faltando y su voz ¿no? y su participación aquí en estos espacios segundo para Casiel que tiene que ver con con esto del consumo quiero sólo contar una anécdota que nosotros tuvimos cuando nosotros empezamos el proceso de soberanía energética con los pueblos maceo altotanacos y mestizos tuvimos la oportunidad de ir a dar un taller sobre consumo de energía en el campamento que se instaló para clausurar la subestación eléctrica que de uno de los proyectos megaproyectos de muerte que se estaban pensando instaurar allá en Quetzalán entonces llegó mucha gente de distintas comunidades de distintos lugares y justamente yo me acuerdo muchísimo de un señor que inclusive ni siquiera hablaba tan claro el español este afortunadamente era uno de los señores que todavía guardaba su lengua pero logramos comunicarnos con él a través de los números a través de los ejercicios que fuimos y que era que en este ejercicio que hicimos fue él llevó su recibo de luz y le enseñamos a leerlo le enseñamos le explicamos que era cómo estaba dando su consumo que él estaba comprando la comisión y todo esto y en ese ejercicio él llegó a la conclusión que él no necesitaba consumir más energía el señor pagaba como 70 pesos en su con su familia en su casa con su familia y decía es que yo tengo solo una radio dos focos para el patio un foco en el patio un foco en mi casa adentro y ya y no necesitamos más y entonces por qué las personas que están trabajando en este proyecto nos están diciendo que van a poner una subestación porque necesitamos más energía eléctrica y entonces se quedó con una idea es que entonces qué bueno que estamos luchando por esto porque nos están no no es lógico y entonces comparando una vivienda por ejemplo aquí en la ciudad en Puebla una vivienda de tres cuatro personas se está pagando alrededor de trescientos pesos cuatrocientos pesos con una familia en la sierra está pagando desde cincuenta que es lo mínimo hasta setenta que en términos en kilowatts estamos hablando no sé de cincuenta kilowatts ahora al bimestre en los pueblos a dos doscientos trescientos kilowatts hora en la ciudad de una familia y que tiene que ver con los hábitos de consumo ¿no? y y del contexto en el que se está entonces este solo quería ah bueno y otra cosa bien importante perdón es que estos procesos es una parte muy importante para que se gesten no solo es como que los pueblos estén informados y y que tengan este diálogo sino que también es bien importante que existan organizaciones base como cooperativas por ejemplo en el caso de la Sierra Norte ha sido bien importante la participación de cooperativas como la unión de cooperativas TOSEPAD como la cooperativa Masegual Siguamec entre otras organizaciones así como el consejo este Liyatlali que es el consejo que trabajó todo el ordenamiento territorial organizaciones de base como los panchos y organizaciones como las que pudimos ver que se están gestando en Guatemala entonces es bien importante que para que los procesos de soberanía energética se puedan nutrir y puedan crecer pues que exista no solo participación de los pueblos sino también organizaciones bueno aquí ya empezó la lluvia en la sabana de Bogotá nosotros tenemos lluvia casi todo el año entonces pues también muestra la energía también todo el tiempo el movimiento es bastante interesante también darse cuenta de ello yo quiero ahora sí que creo que puedo compartir pantalla para compartirlas si estoy compartiendo las ilustraciones de Luz Ángela Orito ella es una diseñadora de la Guajira también que reconoce mucho su cultura su acervo y un poco aquí representa a Ati Ati es una lideresa indígena Iku o Arhuaca que ella misma ha generado este proceso que se llama Murutmuk Murutmuk es un proceso bastante interesante y una casa de la educación entonces digamos con todo esto de la pandemia ella y otros de sus de su familia estudiaban en la Universidad Magdalena y ya por las condiciones de bioseguridad no les fue posible ir a Santa Marta la ciudad de la universidad y tuvieron que regresar a la sierra un lugar que no tiene energía pues eléctrica constante entonces ya hizo una gestión hizo todo un proceso de liderazgo para conseguir paneles solares e instalarlos allí en la sierra eso es a cuatro horas de la carretera más cercana y además de ello está iniciando todo un proceso de educación de formación y pedagogía alrededor de pues de todo el tema de la energía desde cómo se produce hasta el uso entonces también esta es una de las ilustraciones está digamos que como ustedes lo pueden ver es un borrador digamos final ya pues esperemos que estén ya finales la otra y no sé si pueden ver esta que es la otra de Magalys ella es Magalys Polanco una mujer guayú de la Guajira que tuvo la oportunidad de ir a la India también con el con el colegio de los pies descalzos justo como igual que una de las sus protagonistas en el documental entonces también por eso fue uno de los de las relaciones bastante interesantes también que se tejieron y ella ahorita está también liderando un proceso pedagógico y compartiendo su conocimiento su saber allí en Nazaret que es el último pueblo urbano de Sudamérica o sea si pensamos de sur a norte es el último en sur al norte de Sudamérica entonces estas son estas dos lideresas estas dos mujeres que están allí en sus en sus territorios liderando y haciendo parte pues de estas conversaciones y sobre todo de estas acciones entonces por eso quería quería también tener la oportunidad un poco de compartirlas antes de que sean publicadas que me parece también un ejercicio bien interesante ya listo eso era como un poco y gracias a Carlos por dar también y a Daniela por hacer lo posible por presentar muy bonitas muchísimas gracias Juanda muchísimas gracias Sofi Mónica María pues estamos llegando al cierre de este conversatorio un conversatorio que estuvo lleno de reflexiones de muchas cosas bueno a mí la verdad me ayudó mucho para pensar como el tema no es un tema que trabaje mucho pero que a partir del documental me interesó bastante y que también pues dentro del TITZAC pues también estamos pensando como esta pregunta del inicio cómo es hacer esta investigación con los pueblos y creemos que esa pregunta la podemos responder a través de del diálogo junto con los pueblos pero también el diálogo junto con las personas que están trabajando con los pueblos al final de cuentas siento que esto nos ayuda también a mirar un poco este conversatorio estaba en el marco de este documental que repito para las personas que apenas nos están viendo que va a estar disponible hasta las 12 de la noche del día de hoy en la página del TITZAC para quienes no lo hayan visto no lo hayan visto se los súper recomiendo es un documental muy 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 potente y muy bello y que también bueno este conversatorio estaba un poco más con quienes lo habían realizado con colectivo Energia con Juanda que también tiene trabajo junto con las comunidades pero es sumamente importante y ahora que lo pienso pues traer o hacer quizás un encuentro entre las personas de las distintas comunidades que decía Juanda bueno pues hay algunas brechas pues estaría súper bueno romper esas brechas y que estas personas junto con la cooperativa Tonal junto con estos procesos se pudieran encontrar yo creo que que sería algo muy bonito que pudiéramos en esta sinergia ir pensando ya bueno es una idea nada más y bueno para cerrar me encantaría este tomar una una foto bueno ahora sí que cuando cuando cerramos algún evento nos gusta tomar una fotografía para que para que quede registro no sé si haya algún algún problema con ello este si no pues nada más les pediría que prendieran sus cámaras ahí Moni ya se nos tuvo que ir porque se le acabó la energía que nos decía hablando de energía entonces bueno ahí va la la foto a la una a las dos y a las tres y ahí va otra a la una a las dos y a las tres y bueno con esta foto cerramos este conversatorio muchísimas gracias de verdad de todo corazón y un gran agradecimiento a Sofi a María a Juanda a energía a la sandía por aceptar esta invitación y pues pues sepan que que las las puertas del SITSAC están abiertas siempre para para ustedes y pues no sé si quieran decir algo nada más para cerrar o algo así o si no no muchas gracias Adrián muchas gracias al SITSAC muchas es un gusto poder compartir saludarlos María Juan y pues nada muchas gracias que tengan una muy bonita tarde sí muchas gracias 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 por el espacio fue un gusto compartir con ustedes ojalá pronto nos volvamos a ver y como decía Juan David este ojalá también pronto regresemos a a eventos presenciales para abrazarnos gracias para compartir la energía colectiva sí por favor buenísimo pues muchas gracias ahora sí les mando un abrazo hasta sus territorios y bonita noche no se perdan el documental no véanlo más de una vez tres veces y ahí nos escriben cualquier impresión cuídense mucho adiós chao